el compararnos con otras personas es algo totalmente normal y que prácticamente todos hacemos y es que para poder determinar si estamos por arriba o por abajo del promedio en cualquiera que sea el tema es necesaria una comparación así que abre bien tus ojos y ponte cómodo porque hoy vamos a averiguar si eres una persona más del montón o si cuentas con características que te hacen resaltar del resto empecemos por hablar del tema que más comparaciones genera alrededor de todo el planeta la belleza física si eres hombre tu estatura supera el metro con 75 centímetros o eres mujer y mides más de un metro con 61 centímetros puede sentirte especial pues estás por arriba del promedio y si eres hombre y pesas menos de 81 kilogramos o eres mujer y pesas menos de 62 kilogramos esto significa que estás por debajo del promedio lo cual en este caso resulta ser algo positivo y ahora pasemos a las partes más suculentas de tu sensual anatomía si eres un chicuelo y tu chisquis trisquis te mide más de 14.5 centímetros estás arriba del promedio mundial y si eres una chicuela y tus melones son copa de o sobrepasan la copa de me enorgullece decirte que tus pechugas están arriba del promedio pero que delicia dejando el aspecto físico a un lado ahora pasemos al lado intelectual si has leído más de 4 libros en los últimos 12 meses esto te coloca arriba del promedio si tienes un título universitario también te encuentras por arriba de la gran mayoría y en contraste si ni siquiera terminaste la preparatoria entonces lamento decirte que te encuentras muy pero muy por debajo del promedio mundial pasando aspectos de la vida cotidiana en promedio una persona adulta suele satisfacer su apetito con tres rebanadas de pizza así que si tú eres capaz de comerte más sin ningún tipo de problema estás por arriba del promedio esa pancita si duermes menos de seis horas durante la noche te encuentras por debajo del promedio y si tomas más de dos litros de agua al día estás hidratando tu organismo más que la gran mayoría si eres mujer y puedes correr dos kilómetros en menos de 11 minutos eres más rápida que la mayoría y si eres hombre y puedes levantar más de 70 kilogramos en banco horizontal tu fuerza está por arriba del promedio ahora hablemos de la popó si fabricas dragones de cacao más de una vez al día estás arriba del promedio y si te preguntas qué tan pedorro eres en promedio todos soltamos gas por nuestro trasero 14 veces al día y pasando a la agüita de piña si estás orinando menos de seis veces al día estás por debajo del promedio y cómo dejar fuera al wiki wiki también conocido como follar si estás soltero y eres mayor de 18 años pero menor de 45 en promedio deberías estar teniendo relaciones una vez cada 67 días y si tienes pareja las cosas son bastante curiosas pues si te encuentras en los primeros 5 años de relación sentimental el promedio de veces que harás el suculento wiki wiki es de 7 veces al mes pero este número cambia drásticamente cuando llevas más de 10 años con tu pareja y en ese punto sólo tendrás encuentros íntimos cada 71 días es decir que hasta un soltero tiene más acción que tú ahora pasemos a hablar de los billetes verdes y en este punto en específico las cosas cambian drásticamente según tu ubicación en el mapa por ejemplo en los eeuu tener un ingreso anual de alrededor de 55 mil dólares es estar en el promedio mientras que en japón esta misma cantidad de dinero te pondría muy por arriba del promedio en nuestros bellos países latinoamericanos el promedio anual de lo que una persona genera es de entre 9 mil a 12 mil 500 dólares así que si tú ganas más estás por arriba del promedio dinero 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 aprende algo dinero y curiosamente los números en españa son muy similares a los de latinoamérica pero en euros así si conviene en el país ibérico una persona con un trabajo promedio ganará alrededor de 12 mil 500 euros anualmente y antes de terminar déjame saber en los comentarios en que otros aspectos te consideras por arriba o por abajo del promedio te leo allá abajo chico los espero les haya gustado el vídeo recuerden suscribirse dejar un buen like y los invito a seguirme en mis demás redes sociales yo soy luan palomera y les mando un beso tó 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 tens una alguita izquierda nos vemos en el próximo vídeo